La verdad, la verdad, está bien bonito Aquí está el payaso otra vez En el otro video tengo este payaso La verdad, la verdad, la verdad La otra vez está uno que se sale, amigo, pero creo que ya lo vendieron Pero hay muchos Miren los que no conocen el lugar Está aquí por la 152 La carretera 152 Avenida 165, amigo Ahí van a encontrar un semáforo que está ahí, la primera Pasando 152 Ahí mano derecha está esta ubicación Ahí van a encontrar Está una lavandería Al lado de la farmacia Está entonces Miren, amigo, hay muchas Aquí están todos los pelucas Mira Mira esto Si van a hacer su cara así La noche de brujo, mira Nomás le pega un pedazo de esto Y ya parece que lo cortaron, amigo Mira Mira Ahí está el diente Y aquí está la sangre Para manchar todos Su ropa, miren Hay muchas cosas Miren Miren, amigo Aquí hay disgracia Para que se ponga Esa noche Y hoy quiero ser una cura Mira 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, mi amigo! ¡Este payasito! ¡Gracias! 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 Es la última persona La última amiga Y la de éste mira ¡Gracias! Y ahí está el videito amigo Gracias